Cuando yo empecé a la gente de ese precio, los precios malos en Puerto Rico, bien malo, pero bien malo para el tiempo de nosotros, cuando yo empecé a entregar mis trabajos bien rápido, antes de yo hacer video, cuando yo empecé a hacer video en el 2005-2006, los videos se entregaban en un mes y medio. Y yo empecé a entregar video, papi, en tres días, máximo cinco días y empezó a regarse la voz. O sea, digo, para ese tiempo hice una diferencia. Claro, hoy día no es la diferencia eso. Y empezaron otros clientes a comunicarse conmigo. Para uno a veces salir de esos tipos de clientes, uno tiene que empezar a hacer algo, la rapidez, porque es lo que estamos hablando, termina algo, porque uno siempre dice, no, mañana empiezo a editar. Y como tú estás editando en tu casa, a tu hora, a tu momento, y no tienes un manager al lado jodiendote, mañana viene y dice, no, no, hoy sí, hoy sí, por la mañana, por la mañana voy a editar. Ah, sí, sí. Te lo juro, te lo juro por Baby Yoda. Dale, bien. Por la mañana dice, por la mañana dice, coño, espérate, espérate, déjame ir por la tarde, esta vez sí, no, no, hoy sí. Y va a editar el día antes que el tipo te pidió el jodio video. Muy cierto eso. Imagina que a todo el mundo le pasa. Bueno, pero tú sabes cómo, cómo cuando uno en la universidad o en la clase, uno el examen, uno lo estudiaba el día antes, empezaba a estudiar. Qué cabronería. Uno siempre hacía eso, siempre hacía eso. José, usted no me va a creer, usted no me va a creer. Yo llegaba, por ejemplo, llegué a tener videos que yo los grababa, yo los grababa, listo. Pasaba el mes y me decía, pana, el video. Ay, juepucha, el video, sí. Y los editaba incluso el mismo día y el mismo día lo entregaba. Lo llegué a hacer. Pero eso es malo. Eso es malo y eso lo hacemos todos, lo hacemos todos. No eres el único. Yo lo hice por años. Pero qué pasa? Lo malo de eso es que no puedes hacer la mejor edición que tú quieres. Ay, marica. Yo hubiese tenido tres días más, pero fue culpa de uno mismo. Miren esto. Durante muchos años tuve la oportunidad de ser locutor y productor de radio en Colombia y gracias a este curso de Creative Films Academy pude evolucionar mi trabajo. Y pasar de hacer comerciales de radio a ahora crear piezas audiovisuales para todo tipo de clientes, restaurantes, real estate, videos musicales, todo un mundo de posibilidades que se abren con este curso porque te da las bases, no solamente para crear, sino también para entender y ver de una manera diferente las películas, las series de televisión, los videos musicales, porque ya uno tiene el conocimiento y el criterio para verlo de una manera diferente. Definitivamente mis producciones ya no son las mismas desde que ingresé a este curso de Creative Films Academy. Si quieres cambiar tu forma de hacer los videos, esta es tu oportunidad.